Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias, ahora llega al aire de encendidos en la tarde, el, si, el, llega el gran Gerardo Tatoial y sus tatografías. Gracias chicos, ustedes habrán escuchado en estas horas que desde el radicalismo están acusando, están denunciando a la agrupación Tupac Amaru de Milagro Sala en Jujuy de matar a un hombre, de matar a un militante del radicalismo. No es la primera vez que hay denuncias de este tipo. Yo viajé dos veces a Jujuy y les quiero contar un poquitito porque conocí bastante de cerca lo que es la organización de Milagro Sala a Tupac Amaru. Primero lo que hay que decir es que Milagro Sala cuenta con el respaldo personal de Alicia Kirchner desde hace muchos años, que fue ex candidata al Parla Sur por el Frente para la Victoria, pero que su trayectoria va de la mano pero trasciende al kirchnerismo. La primera, la última vez que fui fue en el año 2012, hace tres años, yo ya trabajaba en esta radio, fui como enviado del diario Clarín, a intentar dilucidar o a cubrir periodísticamente el asesinato de Luis Condorí, un muchacho de Humahuaca que había sido fajado a golpes por una patota de la agrupación Tupac Amaru. Había ido unos años antes, en el 2009, para entrevistarla a ella, hice un larguísimo reportaje, y ahí conocí de cerca la agrupación y la organización de Milagro Sala. Milagro Sala maneja, para que se den una idea, subsidios del Estado por cerca de mil millones de pesos al año, su organización. Administra barrios cerrados, barrios cerrados con miles de viviendas, miles de viviendas, tiene escuelas a su cargo, tiene universidades, o por lo menos estudios terciarios a su cargo, ahí son más precisos, talleres donde confeccionan prendas, delantales, ropa, uniformes, autos a nombre de su organización, autos, estoy hablando de 50, 60 autos, camionetas, fábricas, fábricas de ladrillos, por ejemplo, fábricas de ventanas, radio, tiene una radio, clínicas de salud, cuando hay tomógrafos, por ejemplo, en las clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un verdadero estado paralelo el que tiene la organización Tupac Amaru en Jujuy y en otras zonas, en otras provincias también tiene lo suyo. En este tiempo, en estos últimos años, han recibido denuncias de patoterismo, de cachetear al intendente, de quemar autos, de copar la intendencia de Jujuy, la gobernación, la legislatura de Jujuy. En el 2009, en esta entrevista que le hice, yo le pregunté si era violenta a Milagro Sala, porque él se la denunciaba todo el tiempo, se la vinculaba todo el tiempo, incluso hasta al narcotráfico se la ha vinculado. Violenta, yo, me dijo, no. Violento es el estado que mata de hambre al pueblo, me dijo. Violento es el estado que mata de hambre al pueblo. Y parte de la respuesta de Milagro Sala era mentira cuando decía que no era violenta ella, y parte de la violencia, de la respuesta de Milagro Sala era verdad. Violento es el estado que mata de hambre al pueblo. Y resalto esta frase porque esto explica el crecimiento, el sostenimiento de la ratificación de Milagro Sala como la jefa de un estado paralelo en el norte argentino. La desaparición o la destrucción del estado es la que posibilita la Tupac Amaru. El estado es impresionante, se ve en Jujuy rápidamente cómo se ha ido retirando, y no sólo por culpa del peronismo que puede gobernar ahora, también los radicales, y ellos lo saben. Se han ido retirando del estado en Jujuy, han ido delegando en la organización de Milagro Sala, la construcción de viviendas para pobres, la salud de primeros auxilios. Yo les decía recién que la Tupac Amaru tenía clínicas con tomógrafos cuando el hospital de Jujuy no los tenía, o no los tiene. Salas de primeros auxilios en los barrios pobres no tienen el estado de Jujuy, tiene Tupac Amaru. Jardines, salas de jardín de infantes en los barrios pobres no tienen el estado de Jujuy, tiene la Tupac Amaru. Escuelas en los barrios pobres de Jujuy no tiene el gobierno de Jujuy o el gobierno nacional, tiene la Tupac Amaru. El estado fue delegando ya hace muchos años en los partidos políticos y desde hace algunos años en organizaciones sociales, la educación, la salud. Y eso inexorablemente lleva a delegar la fuerza pública, la fuerza de la seguridad. Es inevitable el camino. Si vos a un señor le das el poder de educación, el poder de curar, también le vas a terminar dando el poder de cuidar, el poder de manejar el palo. Esto es así. Y el poder de la fuerza es lo único que no puede delegar jamás el estado. La fuerza es la garantía del poder, es su máxima expresión. Quien tiene la fuerza tiene el poder. Esto se sabe desde hace siglos y es así también en democracia. La democracia tiene que tener, el gobierno tiene que tener el monopolio de la fuerza. Ahora cuando delegan la fuerza están sonados. Y en Jujuy hace rato que el estado se pegó el raje, que se fue. Por eso Milagro Sala, a quien hoy vemos como el gran problema, o el problema de Jujuy, no es el fin del problema, es apenas un síntoma. Es el síntoma de lo que pasa cuando el estado se retira, cuando el estado se terceriza, se regala, o peor de lo peor, cuando el estado se vende a las mafias. Milagro Sala, vos lo sabés perfectamente. O no sos violenta, Milagro. ¡La llevaste, puto! ¡La llevaste, puto! ¡Te haces costuridad por la policía, marica! ¿Qué te haces costuridad por la policía? ¡Párate, no! ¡Párate, no! ¡Párate, no! ¡Párate! ¡Ale, no! ¡Párate, no! ¡Párate!